Saludos amigos de Capitán Noticias en TikTok y Estrato 1 en YouTube, así es, para que me sigas y no te pierdas ninguno de mis videos. Bueno, traemos a coalición unas declaraciones que ha dado la representante María José Pizarro, refiriéndose a lo último que ha dicho el expresidente Álvaro Uribe de la universidad, incitando a los militares a una desestabilización del país, algo que es bastante grave, lo han señalado, porque el gobierno es un gobierno democrático elegido por el pueblo y está bastante fuerte que por parte del expresidente se esté haciendo esa oposición tan fuerte. Bueno, pero escuchemos a la representante para que saquemos nuestras propias conclusiones. No olviden que los estaré mirando al final en la caja de comentarios. Vamos allá. Para que la Corte Suprema de Justicia su proceso pasara a la fiscalía, donde por supuesto el sencilla tenía mayores garantías, y pues lo que nos ha demostrado el proceso en estos años es que al contrario de generar tranquilidad, en su caso, pues lo que ha generado son muchísimas más dudas, es un proceso que avanza en su contra. Intimidación, intimidación. Me parece a mí que un expresidente de la República, porque si lo hiciera cualquier parroquiano en cualquier esquina de la ciudad, tal vez tendría implicaciones diferentes, pero estamos hablando de un expresidente que tuvo dos mandatos como presidente de la República, es decir, estuvo dirigiendo la política de seguridad y dirigiendo el gobierno nacional, la presencia del Estado en los territorios durante ocho años, pues haciendo un llamado que en mi criterio, pues por supuesto, es más, parecería más una amenaza hacia el presidente de la República que todo lo contrario. Como exmandatario de Estado, como exjefe de Estado, estar haciendo llamados completamente diferentes. Un llamado a la reconciliación, por ejemplo, un llamado a atender la ley y la Constitución, un llamado a respetar al presidente de la República, electo democráticamente, en este momento. Que así sea de una orilla contraria a la suya, pues fue el presidente que ganó las elecciones. En segundo lugar, pues me parece más el pataleo de una persona que está atravesando un serio problema jurídico, que eludió el proceso, que buscando eludir a la justicia, renunció al Congreso de la República para eludir a la Corte Suprema de Justicia de que su proceso pasara a la fiscalía, donde por supuesto el sencilla tenía mayores garantías, y pues lo que nos ha demostrado el proceso en estos años es que al contrario de generar tranquilidad, en su caso, pues lo que ha generado son muchísimas más dudas, es un proceso que avanza en su contra.